Arranquemos el video de hoy hablando de ESPN Porque ahí les va la tenebrosa historia de Héctor Huerta Su mentira sobre Cruz Azul Y su despido disfrazado Y es que muchachos la cosa en ESPN se puso caliente Hot con lo de las acusaciones de Huerta sobre Cruz Azul Y no me vengan con que no dijo que iba a maño Porque lo insinuó y lo hizo demasiado claro Además dijo que habría pruebas y luego Pues no hubo pruebas Entonces ya se tuvo que echar para atrás Porque me lo iban a demandar junto con ESPN Y con eso se acabó la carrera de Héctor Huerta En el líder mundial en deportes La instrucción no es la de echarlo Pero ya no va a salir en las transmisiones De aquí a febrero que termina su contrato Y no lo van a renovar Ya está decidido que se va de ESPN Y bueno muchachos miren esta joya Aquí en pantalla pueden ver una de esas grandes historias De periodismo puro y duro De Huerta El tipo agarró unos inventos de un chavito En el foro de Big Soccer Y no solo publicó la nota sin confirmar Absolutamente nada de información También le dijo que lo iba a hacer Parecer que él lo hizo todo Para no arriesgar al chavo Y en realidad lo que pasó Fue que se robó una nota Que un bloguero inventó El link de la nota infelizmente Ya mandó una página borrada en ESPN Pero aquí les dejo el link abajo Con todos los detalles Ah pero no Uno es el que no sabe Y uno es un youtuber Y no sé qué Huerta recibió la misma llamada Que todos los demás periodistas De la directiva de Cruz Azul Pero fue el único que se dejó ir A hablar sin tener prueba alguna Y pues ya lo pagó ¡Suscríbete al canal!